Preste muchísima atención a lo siguiente, las autoridades de salud emitieron una advertencia ante un nuevo virus que está circulando en varias regiones y de que El Salvador no está exento, es lo que dijeron, veamos de qué se trata. Dolor de cabeza, proceso febril y dolor en las articulaciones. Sí, esos son los síntomas de las enfermedades transmitidas por el zancudo, dengue, chikungunya y zika. Pero ahora se suma un nuevo virus que está asociado a la misma sintomatología, se llama mayaro. Se aísla por primera vez en 1954 en Trinidad y Tobago, pertenece a la familia de los arbovirus, no está asociado a una sintomatología grave. Lo que más perdura es el dolor articular, muy similar al dolor articular que provoca el chikungunya. La enfermedad ya tiene varios años, circulando sobre todo en países caribeños donde hay mucha humedad. La Organización Mundial de la Salud aún no declara alerta. El último caso registrado fue este año en Haití y aunque hasta ahora ningún país centroamericano reporta alguna sospecha, El Salvador ya se prepara para enfrentarla. Nosotros invadimos territorios que han sido de territorios de siembra, territorios de área selvática y ahora ahí estamos invadiendo. Y los vectores ahí se quedan. Nuestro sistema está alerta ya a la probable detección de la circulación de este virus. Recuerde que los síntomas del virus pueden confundirse con otros padecimientos. Lo importante es tomar las precauciones y no confiarse. En este caso reitera que aún está en fase de investigación para determinar qué tan letal puede ser el virus para una persona. No se ha detectado ninguna asociación entre mortalidad y presencia de virus mayaro. Dice que en estos países donde sí se ha registrado, como por ejemplo Haití, no se han identificado algunas muertes. No, no se han identificado algunas muertes. Y es un caso nada más el que se tiene. Por eso es que la información todavía es muy reciente para poder hacer declaratorias de alerta. En la región latinoamericana, Brasil, México y El Salvador tienen uno de los mejores sistemas de vigilancia epidemiológica. Al menos así lo aseguran las autoridades de salud. Y una de las mejores armas para evitar el contagio es la eliminación de los criaderos de zancudos. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Azucena Sandoval. En el país muy poco se sabe sobre la fiebre o el virus mayaro. Sin embargo, según la Organización Mundial de la Salud, es transmitida por el zancudo Aedes aegypti y con síntomas muy parecidos al dengue, al zika y al chikungunya. Como por ejemplo, fiebre, dolores articulares y musculares, fatiga y dolor de cabeza. Malestares que usualmente duran entre tres y cinco días. Sin embargo, el dolor en las articulaciones puede continuar por semanas o meses.